...arrancó su participación internacional inédita, por cierto, derrotando al Monagas en Venezuela 2 a 0. Muy buen triunfo para el equipo de Paul Vélez en un encuentro en donde las oportunidades de gol fueron siempre más claras para el equipo ecuatoriano. Solo Directivite da la oportunidad de vivir los Juegos Olímpicos Londres 2012 como nunca antes con un mosaico interactivo con 6 pantallas y un portal de información con horarios, resultados y medallas las 24 horas. Adquiérelo ahora, llamando al 1-800-888-999. Directivite cambia la vida. Hasta el minuto 33 las opciones se habían desperdiciado, por decirlo de alguna manera. Esta fue tal vez la más clara, centro retrasado y era un aviso de lo que pasaría minutos más tarde. La proyección de un pase para Uchuari, que gana la última línea, tira el centro. No llegaba Fabio Renato y un defensor que peleaba la pelota que era contenida por el arquero. Después abrió un penal bastante claro, incluso con amonestación de por medio, que el brasileño Fabio Renato va a transformar en gol, pegándole prácticamente al centro. Del arco pero alto, el portero va hacia el otro costado y la pelota terminaba dentro de la red del equipo local. En la parte complementaria, muy tibio lo del equipo venezolano. No tuvo tal vez alguna chance realmente clara como para marcar el empate. Más vale la Liga de Loja, tuvo un par de oportunidades antes del segundo gol de Fabio Renato. Esta tal vez fue la más clara de todas, definición de Renato, que el arquero alcanzaba a desviar. La repetición, una pared muy buena, gran pase. Miren cómo define, y ahí el manotazo contra el palo para enviar la pelota al córner. Este derechazo muy por arriba del horizontal de Fernández fue de lo último que hizo el equipo del Monagas antes de que se liquide. Miren lo importante que es la presión sobre el rival. Intentar jugar siempre con el error del defensor. Y eso es lo que hizo Fabio Renato, quien roba la pelota y define con pierna derecha para poner el 2 a 0. Victoria clara, contundente y prácticamente sentenciadora en esta llave entre el Monagas y la Liga de Loja para que otro equipo ecuatoriano consiga un muy buen resultado, ya como lo hicieron Barcelona, también en Venezuela, y los conjuntos de Melec y Deportivo Quito frente a los equipos peruanos. Este rechazo de Franklin Salas, incluso la diferencia pudo haber sido mayor, el arquero alcanzaba a enviar la pelota.